Buena gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Espero que ande todo bien. Y venimos otra vez, switcheamos a expandido. Un poquito dejamos el estándar, que ya bastantes videos he subido por la nueva expansión. Y vamos a ver un video de este mazo, también molesto, otro de los expandidos, que te bloquea y te traba todo, que es el de Eggground, Roblet Executor de Alola. Que, bueno, más que nada se utiliza en este mazo para hacer la primera habilidad que va al ataque, que con cero energías, este significa que es cero energías, no te cuesta nada. O sea, buscas en tu mazo y evolucionas hasta dos Pokémon de planta de los que tengas en la banca. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con esto es evolucionar a Byteplume. Porque, bueno, justamente el primer turno ya podemos hacerlo. Y lo que hace Byteplume es que ningún jugador puede escogar instrumentos de su mano. O sea, es absolutamente insoportable, más allá de que nos trabe a nosotros. Pero nosotros jugamos un mazo alrededor de eso que no nos afecta tener items o no. Nosotros jugamos justamente para trabar al oponente. Entonces, básicamente el primer turno es hacer ir segundos y hacer esa habilidad y trabar al oponente instantáneamente en segundo turno y que se le agoten las posibilidades de atacar y de ganar. Entonces, una vez que hacemos eso, después vemos según contra qué otro incante vamos. Y si tenemos alguien que usa GX o Byteplume, en el segundo turno hacemos crecer a Desichuay. Que justamente la habilidad que hace es que los Pokémon Byteplume ni los GX lo pueden atacar. Entonces, no solo que le trabamos los items en el primer turno, sino que en el segundo turno hacemos lo mismo. Ponemos ahora al Rowlet, pero este Rowlet común. Lo hacemos. Hacemos de nuevo el ataque. O sea, con cero energías. Entonces, evolucionamos al Desichuay. Y ya tenemos trabándolo en items y en ataque. Porque a este no lo pueden. Está bien, nos pueden matar a los demás, pero nosotros tenemos al Desichuay ya seteado ahí. Después hay otras opciones que, si en mazo es solo de básicos, si ponemos este Byteplume, ningún Pokémon básico puede atacar si este está en el activo. O sea, ese es otro bloqueo que podemos tener. Y después tenemos otro Byteplume para atacar un poco más fuerte. Pero es una excepción. Entonces, es totalmente molesto y bloqueable porque, claro, te traba toda la estrategia. Y uno quiere jugar normal y te viene uno que te traba los items y no lo puedes atacar. Y si sos básico tampoco. Así que es súper molesto. Es como el otro mazo de Hunchkrow. Que de paso se lo dejo acá. Hunchkrow GX GX. Que lo hice también hace unos meses. Que también es un mazo súper molesto que te traba los estadios, las energías especiales. Todo un desastre. Pero bueno, este es de la misma línea también. Y es difícil o molesto encarárselo, ¿no? Después llevamos algunos estadios. Encima para trabar las habilidades de lo básico. O sea, encima el Path to the B para trabar los GX o B. O sea, mortal. Nosotros llevamos cuatro de estos instrumentos que se llaman el Tackle. Que justamente busca dos cartas aliadas. De aliadas. Y es para buscar justamente a un Rowlet. Y más que nada la estrategia es buscar también a Guzmahala. Que lo que es su supporter, que lo que hace es que si descartas dos cartas, agarras un estadio, una energía especial y una herramienta. Pero lo importante es justamente agarrar el Tackle y agarrar el Rowlet. El Guzmahala. Utilizas el Guzmahala. Entonces ya puedes buscar una energía especial. Que en este caso tenemos cuatro capturas. Y la captura es si vos asignas la energía. Traes un básico de tu mazo. Entonces justamente vamos a traer a los Odish. Entonces ya en el primer turno está automáticamente todo seteado para poder hacer la estrategia sin problema. Y te diría que la mayor parte, las mayores probabilidades siempre logramos hacer eso. Justamente poner el Rowlet, poner el Guzmah, poner la energía. Porque tenemos todas cartas que está todo el mazo armado para eso. Solo para eso, para empezar con Rowlet, para hacer el Odish y bloquear los ítems. Y después hacer lo demás. Entonces es buenísimo. Una computadora Recherka por las dudas, también para el principio. O sea, tenemos algunos instrumentos para usar en caso de emergencia al principio. Pero es nada más para eso y para asegurarnos ese primer turno de bloqueo. Después un par de Camila y Cynthia. Que lo que hace es traer un supporter de la pila de descarte. Y si descartas una, robas tres cartas más. O sea, es todo supporters. AC, levanta al Pokémon, es todo un supporter. O sea, esto sí lo podemos usar por en ese instrumento. Los estadios también. Guzmah también para boletear alguno. Traerme uno de la banca. Con Desichuay, por ahí le quiero pegar a uno que me puede pegar con Desichuay. Me lo traigo y le pego. Son otras probabilidades. Después esta. Cynthia Candleia. Es... Yves y Surem. Lo que hace es cambiar Pokémon. Te cambia el activo. Es como un Switch, pero como no es instrumento. Es Ayuto, lo puedes usar. Y si descartas dos más, le curas 120. También nos puede servir. Malpi también para levantar Pokémon. Igual que AC, lo mismo. Entonces usamos Ayuto o partidario para esquivar a los ítems. Porque nosotros también estamos trabados de los ítems. N para reducir la mano y robar cartas. Este otro partidario. Descarta la energía del activo. Samina es muy buena. Tenemos dos. Porque lo que hace es traer dos partidarios de la pila de descarte a nuestra mano. Entonces constantemente los resucitamos. En vez de tener el BS Seeker que sería un ítem y no lo podríamos usar. Sofora revive Pokémon y energías también. Así que también es un partidario. Sonia busca energías. Todos son partidarios. Faba descarta. No, la pone en la zona perdida. Herramientas. Estadios o energías especiales. O sea, aún así, descartando energías y poniendo en la zona perdida, derrumpimos más todavía al oponente. Entonces lo trabamos totalmente y es difícil que haga algo. Este también lo tenemos el capucho furtivo. Es un instrumento que evita que las habilidades de los Pokémon afecten al nuestro. Nos sirve para el Sitchuai. Y esta energía también es muy útil para el Sitchuai. Porque si bien los GX no lo pueden atacar y los vi, pero te pueden hacer, te pueden envenenar, te pueden dormir, paralizar y puede llevar a otra consecuencia peor que te lo puedan matar gracias a eso. Pero llevamos a esta energía no aromática para prevenir las condiciones especiales en el Pokémon. Entonces es como que está todo pensado para bloqueo total. Y cuatro energías planta para empezar a atacar con Sitchuai. Más que nada. O podemos atacar con este. O inclusive con el Rowlet si vemos que se nos da la oportunidad. Así que este mazo espectacular es muy, muy mala leche porque te lo cruzas y estás trabadísimo total. Y la verdad que es divertido. Pero bueno, enfrentártelo no lo es tanto. Así que también les quiero decir que este sábado voy a estar jugando un torneo. Voy a poner en mi link de Twitch. Voy a empezar ahí a streamear a las cuatro de hora España. Voy a estar jugando un torneito en Limitless que es bastante copado. Vamos a probar algunos mazos ahí sí en torneo, ¿viste? En vivo. Entonces bueno, los invito a que se suscriban. Sí, me sigan en Twitch. Y ahí vean si pueden el sábado. Ahí hacemos el vivo del torneo. Jugando un torneo ahí cara a cara a ver qué onda, cómo sale. Así que bueno, sin más que hablar, vamos a probar este mazo y a molestar a gente hoy en la escalera de Pokémon T-Sitch. Bueno gente, vamos con el partido Rowlet. Executor nos pusieron un segundo a pesar de que perdimos la moneda. Vamos con Rowlet adentro. Vamos a ver contra quien nos toca. Ball time. Bueno, vamos a ver. Si tiene Ball time Mimax, este no va a servir. Pero si no lo tiene, sí va a servir. Ahí tiene eso. Ok. D-N. Está haciendo todo. Sí tiene Ball time Mimax. Así que por ahí en The City UI. The City UI va bien. The City UI sería lo ideal. Sí, o sea, mientras no haga Tapu Coco, ¿viste? Porque Tapu Coco sí nos puede atacar. O sea, si lo hace, si hace la habilidad del Tapu Coco, zapamos. Porque ahí ya lo pierde. Bueno, tiene S, no pasa nada. Voy a hacer primero, como les digo, el Ball Plum. Como siempre. O sea, Ball Plum. Agarra uno de estos y uno de estos tal vez. Voy a tirar este y este Ball Plum. No creo que me sirva el otro Ball Plum, la verdad. Vamos a hacer esto, esto y esto. Así que vamos a ir acá, por supuesto. Voy a hacer esto acá. Voy a poner Ball Plum. Y este... A ver, ¿me lo puede paralizar? ¿Me lo puede...? Yo creo que no, pero bueno. No sé si ponerle esta o esta. Porque esta igual no me sirve. No, voy a ponerla. Bien. Vamos, Item Lock. Ahí está. Ahora empieza esta cosa, ¿no? Voy a estar al oponente. Ah, tengo ese también. Bueno. Voy a estar a ver. Siempre me olvido el otro... El Ball Plum GX. Ahora, no puedo hacer ningún item. Tiene la cosa esta. El estado del sonorizador. O sea, no tiene habilidades de los... Bueno, ahí me lo sacó. ¿Esto qué hace? Porque bueno es base. Reciben 30 menos de daño del ataque del avesorio. O sea, que los dos recibimos 30. Es lo mismo para ambos. Ok. Camila. Bueno, tenía un supporter. Eso no está bueno. Yo no sé si armar otro Ball Plum. No sé si ahora con Sonia traer otro Ball Plum. O no. O traer el desicho ahí de una. Mmm, no está. Si no me traigo el desicho ahí. A la mierda. A este y a... Y a otro. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer crecer al Rowlet. No, a este no. A este. Y yo tengo el Gloom en la mano. Con las dudas. Evoluciono el Gloom. Vamos a ver. Porque a él le va a convenir matarme a este. No creo que pueda hacer Tag Wall. Esto lo dejo. Porque justamente yo ahora no voy a atacar. Entonces mejor recibir yo menos 30. Así que... No hay problema. Lo que no sé si es haberle puesto energía a este. La verdad. Porque este ahora me va a hacer 160. Aunque yo me cure. Se lo puedo matar. Le hago 200 o se lo mato. Bueno, ¿ves? Sí, fue... Fue innecesaria esta energía, tal vez. Si yo me curo 30, igual... Nada. Él se va a poner a él. Ah, hago el... Ok. Es que si yo me curo 30, realmente es... No es muy necesario, en verdad. Ahora que lo pienso, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a traer el... Sonia. Que ya tengo a Guzman en la mano. Vamos 3. Ok. Sí, es que pierdo un turno. Sí, perdí un turno poniendo una energía. Pero bueno. Vamos a hacer crecimiento. Tengo un GX. 1, 2, 3, 1, 2. No sé si poner este, ¿eh? No, no voy a usar nada. Yo quiero otro... Otro... Pero bueno. Yo quiero el otro, que justamente lo dejarte. O al de Item. Pero no voy a poner GX, porque si no me... Va alrededor de The Sichua y me lo esquiva y listo. A ver, todavía no me mata. Tendría que ser el Tack Ball. Lo cual, para mí, es genial. Ahí viene. Al toque, amigo. Mirá, es que es esa la estrategia. Que los tipos se rinden. Por eso es otro de los más molestos, como les mostré. Así que bueno. Nada. Lo bloqueamos al Item. De The Sichua y otro Biplum. O sea, era infumable para el tipo. Así que... Por eso entiendo que se haya ido. Así que vamos a otro para ver un poquito más de acción. Bueno, chicos. Vamos a otro partido. A molestar a otra persona en la escalera. Así que va a tirar la moneda. Perdimos de nuevo, como en la anterior. Vamos a ver si nos pone... Bueno, pone primero esta vez. No es lo ideal. No es lo ideal. Vamos a ver qué... A quién molentamos hoy. Vimos The Sichua y Odish. Esta es nuestra mano. A ver la otra que hizo a Mulligan para saber qué más o es. Es uno de Kyurem con... Ah, mirá, está bueno. Con Macargo. Mira qué bueno que está. Bien. O sea que... Sí The Sichua y va a servir. The Sichua y va a servir y mucho. A ver. Ah, mirá. Una Capture. Bueno. Voy a utilizar este. Y lo retiro y listo. No sé si hacía falta retirarlo, pero bueno. Por lo menos ya lo tenemos ahí. Si me lo vuelve... Si me hace un buzzword, lo cual está bueno porque va a perder en realidad tiempo él. Yo busco otra Capture con Guzman Hala y ya está. No hay problema. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cual cosa. Perdón energía. Vamos a ver si podemos hacerlo. O sea que claro, cuando vamos primeros ya perdemos todo ese tiempo de hacer el Item Lock. Pero bueno, este tiene que evolucionar, Macargo, bla, bla, bla y todo eso. No sé por qué quiero ir segundo. Porque si evolucionás con todas esas cosas, te conviene ir primero. ¿No? Como el mazo de Colossal. Si quieren se lo dejo acá. Mazo de Colossal con Macargo. Está buena esta versión de Kyurem con Macargo. Déjenme en los comentarios si quieren que haga uno. Está bueno porque combinas Macargo poniendo la energía de agua al principio. Y hace la habilidad de Kyurem V-Max. Que lo que hace es, si tienes una energía agua en la pila en el principio. Se la asignas a un Pokémon de tu... cualquiera. De tu juego. Y bueno, les dejo también el Kyurem V-Max. El que hice, pero para Standard. Véanlo. Está muy bueno. Videito hace poco. Que es un mazo que en Standard ha llegado a primer puesto en torneos. Así que está muy bueno. Bueno, el tipo seteó bastante bien, la verdad. Todos dos. Espero que no me haga un acuerdo o algo así. Pero bueno. A ver, el tipo a este me lo puede boletear. Eso también es otra cosa. Yo no sé si directamente seteara al Rowlet. Por ahí me lo boleteé y bueno. Piedra. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Asigna energías a este. O sea que yo no sé si directamente hacer el desicio. Porque el tipo tuvo un turno aceleradísimo. Entonces él ya tiene acá. Me puede hacer Guzman inclusive. Lo que puedo hacer es Gloom. Más fácil. Gloom. Hacer esto. Hacer... Ponerle Sonia. Puedo agarrar dos energías. Tengo el desicio. Tengo el desicio ahí. Ahí nomás. Entonces yo por lo menos ya me protejo el desicio ahí. Que creo que es más importante que el item lock ahora. Porque el tipo igual ya está. Si tiene un Guzman ahí ya está. Me hace mierda el coso y ya está. Pero prefiero decir yo ahí que nadie me lo puedo atacar. Aunque sí me lo puedo atacar que ninja. Pero bueno. Necesito descartar dos energías. No sé. No sé si es lo correcto o no. Si tiene un Guzman y me lo hace. Me va a matar a Gloom. Vamos. Si no tiene. Y me mata a este. Voy a tratar de buscar a Gloom. Al Bile Gloom. Pero bueno. Más difícil eso. Tendría que tener un robo o un... Bueno. Algo más. Ahí pensando. Pensando. Si no me lo mata. Genial. Ahí sí. Let's go. Brother. Todavía puedo hacer items. Este. Y este yo creo. Todavía yo encima puedo hacer items. Sí. Dame Sonia. A ver si me toca Bile Gloom. Ah. Tengo este. Pero no. Yo creo el otro. Vamos a ponerle energía al de Sichuai. Y ahora hacemos crecer el Bile Gloom. Ahora sí muchachos. No puedo hacer items. Y... No me puedo atacar el de Sichuai. Con el ninja sí. Pero bueno. Ahora si me toco un... Ah no. Tengo un Guzma. Lo ideal que tengo que hacer es Guzma a este. Y atacárselo. Aunque con el Oranguru también me lo podemos atacar. Está bueno. Con el Macargo no. Pero con este sí. Bien. No tiene. No tiene energía. Vamos. 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 Ya está. Guzma a este. Guzma a este. Hacemos esto así. Podría poner energía pero no. Vamos a hacer esto así. Yo voy a atacar a los que me van a molestar a mí. Porque el de Sichuai los que les van a atacar son estos. Después los otros no. Salvo que tengo un Phoebe pero me parece medio raro. Yo voy con todo. Yo voy con todo ahí. Quedó trabado. Lo que pasa es que este vas a decir. Te dejas sin items y no tenés nada y quedaste trabado. No. Olvídate. Olvídate. Encima voy a hacer. Voy a hacer esta. Me llevo estos dos. Por las dudas. Y ahora le sigo boleteando estos. Por eso es tan molesto. Porque te bloqueas totalmente la estrategia que tenés pensada. Y este más es divertido usarlo con Kyurem. Y no con lo demás. Ya le saca el robo que es Greninja. Le estoy por boletear a este. Le estoy por boletear a Ranguru. Está. Está bastante complicado. Vamos a ver qué hace. O sea todavía igual tiene chance. No es que no. Yo me traje el Guzma. Podría ponerle energía. O sea. Vamos el viento. Eso es. Eso es. Esa es la rendición de los demás. Esa es la estrategia al final de Temasa. Molestarlo y que se baten. Así que bueno. Este duró un pelito más. Pero bueno. Vamos a ver otro. Vamos gente. A ver a quién otra persona más le jodemos el día hoy. El viento. Ahora sí. Vamos. Quiero un segundo. Ahora sí. La oportunidad. Ganamos la moneda al fin. Bueno. Me tocó Odish. Y. Uh. Esta mano es mala. 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 Necesito un taco. Necesito Guzma. O Rowlet. Necesito Rowlet. A ver. Gengar. Calyrex. Es difícil Calyrex. Pero bueno. No me tocó Rowlet. No me tocó Rowlet. Uh. Uh. Y yo voy a tener que hacer este. Es la única que me queda. Si no. No puedo hacer. Sí. Lo que sea. No importa. Bien. Uh. Esto y. Un Guzma. Tal vez. No sé cómo se va a saber. Entonces sí. Vamos a poner esto. Bueno. Puedo hacer computer. Este es search. Y. Computer search. Vamos a hacer. A ver. ¿Qué más puedo hacer? Computer search. No lo sé. Eh. Por ahí. Sophora. Y. Y este. Ahí sí. No. Ahí sí puede ser. Compiura. A ver. A ver. Me puedo traer. Tacol. Tacol. O energía. Sonia. No sé. Hay tantas cosas en el mazo. Que no sé qué. Eh. Bueno. No sé si era lo correcto muchacho. Pero lo que vamos a hacer. Es. Lo que corresponde. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Entonces reducimos un poco más los items. Y vamos a hacer. Boom. Baile plume. Block. Ahí está. Boom. Perfecto. Ahora yo tengo el bus. Una hala para el turno siguiente. Eh. También. A ver. Que me va a hacer. Para hacer el. La. 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 Puedo evolucionar más. No estoy. Igual. No me lo va a matar. Así que. No pasa nada. Tenemos dos items nomás. Lo ideal es no robar otro desecho. Ahí. Ahí se complica. Ahí se complica. Bueno. El tipo está retrabado. Ponte a esto. Ni me lo mata. Lo que podía hacer es levantarlo. A ver. Vamos a descartar uno de estos y uno de estos para que no me haga tanto. Vamos a descartar esta y esta. Vamos a hacer esto. No me fijé igual si tenía. Ah. No lo tengo. No lo tengo. Bueno. No importa. Lo tengo en la mano. A ver. Si me lo. Si me lo hace. Ah. Si me lo hace vosotros me lo mata. Bueno. Marry. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Que aguante el desecho. Ah. Claro. Pero ahora si me lo mata. Necesita cuántas. No. Está bien. Zafé. 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 Pero también estoy trabado. En ese sistema. That's the thing. Right. Y si. Lamentablemente si. Estoy trabado. Pero tengo el desecho. Y no me va a poder hacer nada. Lo único que necesito es una energía. Para empezar a hacerle presionar. Pero tengo esta energía horror. Que me saca 20. Eso no está bueno. Eso. It's not good. Exploración verde. Ah. Este es el. Justamente es el item. Lock. Y yo lo estoy bloqueando él. Este es. Lock. ¿No? Como que te traba los items. Y tenés a. A Omastar. Y todo eso. Pero no sirve. Porque yo trabo los items. A los dos. Así que da lo mismo. Bueno. A mí me lo mata. Está bien. Está bien. No pasa nada. Yo necesito una energía. Sonia. Estaría bueno. Algo. Por ahora. Voy con desecho ahí. Y hago una. Una pared ahí. Tac con lo puedo. Así que bueno. Espero hasta que me toque una energía. Eso es. Pero bueno. Ya saben como es. Es esta. La molestia. De. Trabajarlo. Y que no. No sepa que hacer. Hagan ese a vos ordes. Me lo va a matar. Ok. Ahora yo puedo hacer. Tac call. O sea que lo puedo empezar a atacar. Y ahora. La verdad que va a ir plum. Realmente no sirve tanto. Porque él tiene. Item block. O sea que. Igual. Los items van a estar bloqueados. O sea. Da lo mismo. Vamos a traer esto. Y listo. Ahora si tengo energía. Le empiezo a atacar. Está bien. Me voy a comer 20. Por la energía. Horror que tiene. ¿No? Pero. Él se come 90. Vamos a ver eso. Si. Si tiene alguna manera. De. De. De matarme. No. No lo sé. Si tiene coin horn. Eso si. Sería un drama. Pero yo tengo. Tengo esta por lo menos. Si tiene coin horn. Esto no sé qué hace coach. Poco a 4. Ah. Ok. Tiene. El doble horror. No me hace nada. Poco tiene que poner los GX. ¿No? Está bien. Me voy a comer 40. Me voy a comer 40. Samina. Samina. Ah. Puedo sacar el Fava. El Fava está bueno. Fava. Y eso. Eso está bueno. Está bien. Me como ahora 40. Pero. Eh. El turno que viene. Es como 20. No sé cuánto tampoco hará. Eh. No sé. No sé con qué me va a atacar. Si me atacará con otro. Malpi. Lo levanta. Ok. No importa. Ahora mejor. No me va a hacer nada. Porque cada vez que pongo una energía. Se la boleteo. Easy. Igual la verdad que poner malpi. Para este mazo. Me parece muy raro. Pero bueno. Claro. Como es item locked. Tiene sentido. Con este no me va a poder atacar. Así que. Me quedo tranquilo. Mientras él no me pongo una energía. Horror. Yo no voy a hacer ninguno de estos. No los voy a gastar. Vamos a ver. Salvo que me haga Marnie. En ese caso. Bueno. Si sería una cagada. Pero bueno. Ok. O por ahí le descarto una. No, no. Ahora no me sirve. Uh. Mira que cago. Y se lo mato encima. Bueno. Bueno. Le mato a la Lomason. Encima tiene debilidad. O sea no. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. 110. Martillo. Ah. Eso sí que es una verga. Y Zofora lo tiré. Pero tengo Samin igual. Ok. Bueno. No importa. Está bien. Me mandan las energías. Yo puedo esperar. Igual él tiene más cartas. Pero bueno nada. Ok. Descartó. Doble cara. Bueno. Que se yo pasa. Pasaré. Total energías tengo. No me puedo descartar todas. Solamente tomas. Tengo como 8. 8 energías. No porque tengo 2 capturas acá. Tengo 2 capturas más. Y 3. 3 plantas. Así que no creo. Cuestión de tiempo. Me hará Marnie. Seguro. Pero bueno. Mejor. Que me haga Marnie mejor. Total. No tengo energía. Ac. Ac. Está bien. No. Si hago AC. Pierdo. Automáticamente. Bueno. Encima estamos. En. Dos mazos así. Dos mazos de contra. A ver. Podría ser. Sofora Sofora y Sofora y Guzma ¿Verdad? Sofora y Guzma Yo creo que sí Sofora y O sea, a mí ya tengo dos Como así, o esto Total me va a hacer money Mira Buenísimo Vamos a hacer Samina Vamos a hacer Guzma y Samina Así que estamos bien Ahí tengo energía Y pasamos Vamos a ver, si me la descarta Tengo Sofora Si me hace money Bueno, se gire O sea, se va a estirar Se va a tirar el muchacho Quieren 6 porque Se estira, se estira como loco Ahora sí Vamos a hacer Guzma Vamos a descartar Que en verdad no sé Este Paso de pick Y un gloom ponele Una cuesta Nada Y vamos a darle Frula Frula la hay Frula la hay Frula la hay A ver Va a bajar otro Gengar Lo bajó Va a ser seguramente Bueno, me va a sacar la energía Polteguice Ok O sea, que este se lo mato ¿Puede ser Sofora? Todavía Sofora no Entonces voy a tener que hacer Ah, no Sí O sea, puedo ser Sofora Pero bueno Como que A ver Ponle Este si tiene Coin J No Este Sí O sea No sé yo Cualquier cosa Bueno A un Gengar se lo mato Vamos al otro Vamos al otro Es tardanza esto Tarda, tarda bastante Porque claro Somos dos mazos Que Que trabamos al oponente Él también hace Item Lock Con Omastar Porque si tenés más Pokemones Que el oponente Omastar La habilidad que haces Impide que El oponente Haga item Pero como yo bloqueo Los dos items Así que es lo mismo Bueno No sé por qué no hizo Crushing Hammer Pero bueno Me hace Marnie O sea que todavía falta Para que me quede Sin cartas Porque me metió Todas en el mazo Tengo Sony acá Lo cual es Buenísimo Y la voy a utilizar Para poner energía A decir No voy a hacer Fava Voy a hacer Fava primero Para no comerme el daño Me conviene Fava ¿no? Para no comerme ningún daño Vamos a ver Vamos a ver Yo tengo fe Tengo fe Ahí me vio la mano Así que Lo que vamos a hacer es Fava Más fácil No quiero comerme daño Y Tomate Podría agarrar otra energía La verdad Pero bueno ¿Qué va a hacer? Vamos a ver cuánto aguanta El amigo Se la bancó bastante Bastante bien Pero bueno Ese Rowlet El bloqueo de ítems No es tan efectivo Porque igual es un mazo Que Bueno no Pero bloquea de ítems Al oponente No a sí mismo Así que sí Fue efectivo Pero lo más importante En este caso Es decir Chewai Que claro No tiene otro atacante Así que No hay chance Bueno sí Esa Fava no sirve Porque no tengo Ninguna energía especial Son las dos Va a bajar este Para no quedar en bola Pero Uh tengo otra No Voy a hacer esto Voy a hacer Sonia Voy a traerme La única energía Que me queda La voy a poner Y voy a darle Frula Darle Frula Tenemos Sordes Pero no Yo no maje ninguno Ahí tiene Marlo Balana Bueno lo va a curar Está bien Igual lo va a curar 120 Va a quedar en 160 Está bien Todavía Saffa Todavía Todavía tiene chance Guzma Ojo Puedo ser Guzma Podría ser Guzma No Vamos a Guzmeta A ver que A ver que hace Vamos a ser Vamos Vamos Metame ahí Lo descarta ¿Por qué lo descarte? Ah robo premio con esto Creo que si Creo que este Robas un premio igual Malpi Robo Malpi Pero no tiene un básico Y a mi me quedan dos premios Chico Cuenten hasta 5 Vamos Ganamos Roblet Che Vamos este Es muy molesto Es muy molesto Es desastrazo la verdad Pero bueno Por suerte lo pudimos probar En un partido más largo Que justamente Nuestro oponente Es otro estilo de mazo Bloqueador De items Pero en este caso Roblet Executor Con Bileplum Y The Sichuai fue mejor Porque The Sichuai Es una excelente sesión Oh mirá Ganamos los Meti KO Es una excelente Opción y alternativa Justamente para bloquear Con Bileplum Y después Con The Sichuai Es el muro Y es insoportablemente Difícil de Vencer Así que bueno Espero que les haya gustado Chicos Dejen ese like Comenten que les parece el mazo Si les molesta Cuando se lo encuentran Si no quieren saber nada Y suscríbanse Si aún no lo han hecho Por favor Para más material Así que estén Atentos a lo que se viene Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil